El Código Civil exige que el testamento hológrafo, que así se llama este tipo de documento, sea todo el manuscrito de puño y letra del testador y deberá costar siempre la fecha y la firma. No es válido el testamento redactado por ordenador o en máquina y luego firmado o redactado por una tercera persona y luego firmado. No tendrá validez ninguna en ese caso. No se admiten tampoco tachaduras y deberá utilizarse la firma de siempre, la habitual, la corriente. Este testamento, para que tenga validez, una vez fallecido el testador debe ser protocolizado a través de un expediente judicial. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer testamento antenotario porque es la forma de asegurarse que se va a tener conocimiento de la asistencia del mismo. Gracias por ver el video.